Bienvenidos entonces oficialmente a esta sesión en la cual vamos a estar hablando acerca de todo lo que necesitas saber de la nueva resolución de la NAR y cómo nosotros en Florida podemos adaptarnos, debemos adaptarnos y sobre todo aprender para ser más competitivos. Para mí es un honor también tener como invitada a Judy Peraza, que representa a Perlant Tidal, una gran aliada en todas nuestras operaciones. Judy, bienvenida. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo esto. Por supuesto, he visto que has estado entrenando a muchas personas en tu oficina, también en las escuelas de Real Estate. Y por supuesto, muchos de nosotros trabajamos contigo en operaciones, en las ventas. Y por supuesto, queremos trabajar contigo en todo lo que viene ahora mismo. Así que bienvenida, Judy. Gracias por aceptar esta invitación a último momento. De verdad, a última hora, pues coordinamos y de verdad tu disposición y tu siempre ganas de apoyar y enseñar. Pues agradezco muchísimo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. No quiero de alguna manera robarle mucho de su tiempo palioso. Quiero hacer una acotación y decirles a todos que las fuentes de información realmente importante en este momento, porque a pesar de yo haber estado involucrada con muchísimos instructores certificados, estoy viendo que muchos tienen posiciones encontradas. Hay algo que me llama muchísimo la atención que en en varias presentaciones, tanto del Florida Association como el de Miami, todo el mundo se está cuidando. Excesivamente de lo que se está diciendo. Entonces, si ellos se están cuidando de lo que se está diciendo, tiene que significar que nosotros tenemos que cuidarnos de lo que estamos diciendo. Entonces, yo no sé quiénes de ustedes ha tenido algún tipo de background de qué fue lo que sucedió, de lo que significa antitrust, de lo que significa no poder estar en un foro. Ok, porque eso es lo que se llama una de las cosas que dieron lugar a todo lo que sucedió. Es algo que se llama price fixing. Y es cuando todo el mundo se pone de acuerdo para que los precios. Exactamente, exactamente. Entonces, si la gente continúa y que lo estoy viendo haciendo foros abiertos de cómo se va ahora a mover la industria para hacerlo de una manera uniforme, qué va a suceder exactamente lo mismo que trajo el primer problema. Me he dado cuenta que muchas personas cuando están dando esta clase tienen absoluta cautela en tomar ningún tipo de posición de decir qué va a hacer la industria. Y esto me trae a después de haber hecho tantas, tantas clases que obviamente yo les voy a pedir a ustedes que por favor, por favor, hagan la clase que tiene que tiene la asociación. Estén constantemente monitoreando lo que dice lo que dice la NAR que están sacando artículos. Creo que han hecho un par de seminarios de webinars en español. Yo sé, señores, que son aburridos. Entonces me da demasiada risa. Nosotros lo vamos a ir a ver. Ahora tú explícanos. Ahora tú explícanos lo un poco más dinámico y divertido porque es absolutamente un resumen. Exactamente, un resumen que dices, ay, es que hablan demasiado. Entonces el resumen es lo siguiente. El resumen es lo siguiente. Uno, y ahora les voy a dar primero mi opinión personal. Mi opinión personal es que siempre los compradores, y esto sí, acá en casa, siempre los compradores han abusado de los realtors. ¿Cómo dices eso? Completamente. Porque es que un comprador, ¿cuántas veces ustedes no han tenido un comprador que está mariposeando con 15 realtors, que le diste 15 vueltas por toda la ciudad y apareció comprándote una propiedad con la prima? Al que no le haya sucedido esto es que no tiene tiempo en el mercado. La falta de compromiso de los compradores ha sido épica. Ahora, el Buyer's Broker's Agreement siempre ha existido, pero nadie ha querido. Eso no es un documento. El documento nuevo, ese documento ha existido de siempre. Pero nadie había implementado su uso. Muchas personas, pues porque los compradores no lo iban a hacer, y vamos a estar claros, porque a veces estamos en una situación donde no tenemos una cuenta bancaria de ceros y ceros y ceros, y tenemos que agarrar las cosas y tomar el riesgo. Ahora, quiero que sepan lo siguiente. Hay dos cosas obligatorias que son seguras. Uno, que no puede haber compensación en el MLS. Eso está claro. Cuando se lista una propiedad, cuando usted ingresa al MLS, no puede, señor listing agent, colocar en el MLS, y creo que entendieron tres veces lo que traté de decir, ningún tipo de compensación para la gente del comprador. Eso significa que la gente, ajá, yes. Entre paréntesis, para aclarar, porque viene una pregunta siempre. Los que ya tienen un listing puesto con compensación, automáticamente ese campo va a desaparecer. Eso está súper interesante porque todos están esperando qué va a aparecer el día 17 en la mañana, que es supuestamente cuando implementa todo. Yo asumo que ellos no van a tener la tecnología, que ellos no van a tener la tecnología para removerlo. La sugerencia de muchos brokers ha sido el día 16 en la tarde, ingresen a todos sus listings y remuevan esa rayita. Ahora, puede ser que en la mañana, en cuestión de software, van a desaparecer. Son tres flechas. Pero a lo insólito, en una clase que hicimos en estos días, que yo le dije a la instructora, y esto se lo voy a decir con el corazón en la mano, le hicimos una pregunta, dice, no vamos a hablar de las compensaciones, yo quiero que hagamos un sondeo de qué significan las tres flechitas en el MLS. Y había personas que todavía pensaban que la última flechita en el MLS es la compensación del listing agent. Bueno, señores, son tres compensaciones diferentes dependiendo de los tres tipos de agencia que ustedes estén en este momento asumiendo. Single agent, no quiero entrar, no quiero entrar, o sea, transaction agent, lo que sea. Pero es que ahora acaba de salir una nueva versión, que fue cuando dije yo, hay que unir estos tres conceptos. Salió una nueva versión para el transaction agent, buyer brokerage agreement, y el single agent, uno de los dos. Y dije, ahora si están saliendo dos versiones, es importantísimo. Uno, te voy a mandar eso por email, Johnny, porque es que a la hora que conversamos ayer no tenía las cosas a la mano. Para que, por favor, todos nos tomemos 15 minutos. Y le voy a decir, ¿qué es mi compensación? ¿qué es mi compensación? Ok, vamos a pensar, señores, por un minuto, porque lo que viene, viene. Y es cómo vamos a manejarlo por términos de compliance. Y número dos, regresar a veces a los principios básicos, que innumerables veces, regresar a los principios básicos en la vida. Es la solución de muchas cosas. Por ejemplo, y aquí haciendo un pequeño paréntesis. Tenía un realtor que estaba súper confundido con una cantidad de cosas. Le dije, ve y léete, por favor, el libro Hábitos Atómicos. Cuando te lo leas, me vuelves a llamar. Porque primero hay que despejar, hay que despejar la cabeza. Y me dice, wow, pero ese libro es tan básico, tan básico y tan rico en conocimiento. Entonces, ¿por qué regreso a un punto de Hábitos Atómicos? Vamos a regresar todos, desde el comienzo, y no tratar de empezar desde el final, a leer los tres tipos de agencia y los tres tipos de sombreros, señores, que ustedes se colocan a la hora de representar a un comprador. Porque regresando a esos conceptos básicos, yo no quiero que sea el 3, que sea el 2, que sea el 1.5, porque se supone que acá nosotros ni siquiera deberíamos estar hablando de porcentajes de compensación. La compensación, señores, siempre ha sido negociable. Siempre ha sido aceptado que ustedes cobren un Retainer Agreement. Pero eso es legal, eso siempre ha sido factible. Lo que pasa es que ningún agente del comprador... Claro, no se usaba porque además perdías competitividad, ¿no? Porque entonces... Correcto, correcto. Y la competitividad ahora viene en una sola clave, y es absolutamente servicio. Nadie puede ir a ver propiedades sin un Buyer's Brokerage Agreement firmado. ¿Están entendiendo? O un Showing Agreement. No pueden salir a enseñar ningún tipo de propiedad. Por eso es que en el Bayer, y que no quiero después con más tiempo, y de repente traemos a uno de los instructores, para que con un poquito de más tiempo vayamos línea por línea por cada uno de ellos. ¿A dónde? Y la pregunta que me haces, ¿qué va a pasar el día agosto 17? Yo te envié por acá dos formularios que quiero saber si ellos los tienen. Yo te voy a dar una noticia. Yo te voy a dar una noticia, y es que... YXP, cuando entras a Sky Slop, te lo puso súper facilito. Por cierto, ya se los voy a mostrar y te lo voy a mostrar a ti. Tony, ha estado en muchos entrenamientos de la NAR acerca de Tony Musi. Bienvenido, Tony. Si quieres, te voy a poner en el panel también. Siéntete libre, Tony, de agregar cualquier comentario. Te estoy poniendo piñado también para que quedes... Si tienes algún comentario que agregar, tu experiencia también es importante. Les voy a mostrar rápidamente, Judy, porque esto fue una sorpresa que me llevé en estos días, que entré a la plataforma de Sky Slop. Vean esto, cómo nuestra compañía ya está preparada. Cuando tú entras a Files, en Sky Slop, ya te ponen un botón que dice Start Buyer Agreement. Te metes acá y ya tú puedes descargar todos los formatos y agregar cada uno de los formatos a tu... Le puedes dar Add, Add, y ya tú tienes todos los formatos que necesitas o que posiblemente vayas a trabajar con tu cliente. Te lo puso súper fácil, YXP. Sí, ya aquí tienes todos los documentos y aquí comienzas con todos los documentos para llenarlos. Entonces, necesitamos un poquito de curiosidad nada más. Recuerden, recuérdense del método Easy, ¿no? Aquí en el método Easy es, y si me meto por aquí y si me meto por allá, tengo que aprender y tengo que estudiar. Ahora, regresando a lo que tú nos enviaste, Judy, aquí están todos los documentos. Puedes mandar ese bio-representation. Sí, sí. Luego hay otra cosa que necesitan... Puedes mandar ese bio-representation agreement. Con un índice súper claro. No sé cuántas páginas son. Deben ser como unas 20 páginas. Esas son casi 100 preguntas. Son casi 100 preguntas que ellos formularon. Sí. Ahí están. Ahí están todas las... Permíteme agregar algo. Bueno, la Florida Realtors tiene un video explicando los cuatro formatos nuevos que ya liberaron. ¿Ok? Es importante. Está en inglés. Está en Florida. Yo les puedo compartir luego el link. Y explica en 20 minutos cada formato y a qué se refiere por la parte legal de ellos. Es importante que eso lo tomen. Entonces, la anticipación en este caso es vital. Y, Judy, gracias por la información. Siempre estás a top con todo. Pero quiero hacer una pregunta indistintamente de la legalidad. Yo he estado en consulta y lo que tú dices es cierto. ¿Qué cautelosos son para dar información? Llámese Florida Legal Hotline. Llámese FREC. Llámese nuestra propia compañía. Los abogados. De hecho, se plantea que tal vez puede existir una prórroga. No lo sé. Todo es posible aquí al 17, según me dicen. Ahora, Judy, voy a la parte práctica y tú como casa de título. Cuando tú, en el escenario que ya entramos, ¿qué vas a pedir tú a ese buyer agent para pagarle la comisión? Aquí quiero que tengan un absoluto cuidado y oído al tambor a lo que les voy a hacer. Yo tengo ya rato trabajando con las aseguradoras. Y no sé si han visto que continuamente, de hecho, el día 31 vamos a tener un seminario presencial. Va a ser en inglés en mi oficina. Y va a venir a dar el seminario Fidelity National Taro. Le estoy diciendo, son por lo menos cinco o seis personas que considero a todos eminencia en la materia, con los cuales estamos replicando la información. Pero dentro de un grupo de agentes de título, ¿ok? De otras compañías de títulos, colegas, aliados. Ahí no está mi amigo, mi amigo Rafael Morales y yo, que es mi pana del alma. Tenemos el mismo criterio a diferencia de otras compañías de título. No voy a decir los nombres de los otros. Le voy a decir con pocas palabras lo que me han dicho. ¿Qué van a implementar ustedes? Yo en Perla me manejo con algo que se llama un protocolo. Y algo que se llama sample communications and sample emails. Porque eso facilita la vida y evita a la gente meterse en problemas. Cosa que les voy a empezar a sugerir a ustedes. Que hagan algo que se llama sample emails. Para no escribir de más y no escribir de menos. Y el drama a un lado. Entonces, les pregunto yo a ellas en un foro que tenemos muy amistoso. ¿Qué van a implementar ellos? ¿Ok? Como su protocolo y como su best practice. Y ¿saben lo que me comentan? Eso no es problema de nosotros. ¿What? ¿Cómo que no es problema de nosotros? No lo es. De hecho, nunca lo ha sido. ¿Y por qué tiene que ser ahora? Entonces, yo regreso. Yo regreso. Ahora vamos a ver desde el punto práctico de una compañía de título. Que es el tema que más me gusta. A el día de hoy. ¿Ok? Tony, te voy a hacer varias preguntas. Y quiero que estén alertos. Porque estoy ya llegando a la mesa de cierre. Al día de hoy. ¿Cómo la compañía de título sabe? Y como todavía no hablamos de compensación ni comisión. ¿Qué comisión tiene el agente del comprador? Olvídense ustedes de lo demás. ¿Cómo sabe Judith Peraza de Perland Title o Rafael Morales? ¿Cuál es la compensación de un buyer's agent y de un listing agent? El día de hoy para proceder a hacer un alta. Le voy a decir ninguna. Porque el único documento, señores. El único documento que refleja el porcentaje de la comisión. Se llama el listing agreement. El listing agreement es un documento privado entre el vendedor y su listing agent. Hasta aquí vamos bien. Ese listing agreement luego se convierte en una información listada en el MLS. Señores, no tienen idea de las cantidades de veces que lo que lista el MLS no tiene nada que ver con el listing agreement. Y a veces colocan términos en el contrato y estos tres puntos tienen conflicto. Cuando estos tres puntos tienen conflicto, lo que priva es el listing agreement. Imagínense ustedes no saber la pesadilla. Es que yo lo puse en un cuestionario. Yo lo pongo en el cuestionario. Yo les mando la hoja. Y con todo y eso llegamos al día del cerré y todavía hay problemas donde hay que saltar a pedir el listing agreement. Yo el día uno pido el listing agreement. Cuéntenme cuántas personas me los mandan. Ninguno. Porque no quiero. Porque no me da la gana. Porque no tengo por qué mandártelo. Porque es un documento privado. Entonces yo le digo, por favor, señores, hasta hoy, cuando me envíen el contrato, por favor, mándenme un screenshot del MLS. ¿Saben algo que pasa con el MLS? Al día de hoy, ustedes van y hacen un cambio en el MLS entre que salen a enseñar la propiedad y entran en contrato y les cambian la comisión. Y eso no tiene historial porque lo traté de hacer con un lío grandísimo que tuve para ver. Pero ustedes pueden ver el historial de una baja de precio, pero no si les cambiaron la comisión. Y en muchas ocasiones he tenido realtors que por no haber traído el MLS, no tenemos prueba que eso era lo que estaban ofreciendo. Pero al final del día, señores, lo que priva es el Listing Agreement, que en este momento va a salir un nuevo formato del Listing Agreement. Y hoy día no sabemos qué es lo que va a tener ese Listing Agreement. Entonces, al día de hoy, nosotros pedimos con las uñas, porque no nos mandan todo, por favor enviar la copia del Listing Agreement y el MLS. Y con eso procedemos y enviar el Closing Statement. Hasta allí tenemos, pero si hay algún error, el vendedor se tiene que entender con las otras partes. Pero es que ahora, si en la compensación no la paga el vendedor, obviamente yo voy a pedir el Buyer's Brokerage Agreement. Ahora, hay dos documentos nuevos, y me encanta que tú estés ahora en la pantalla, porque esto ha sido una discusión. Y quizás no quiero que todos entren mucho en detalle después de que vean este video de los cuatro nuevos formularios, que es el Seller to Buyer's Agent y el Broker to Broker. Yo leo los dos documentos, y para mí los dos documentos son incongruentes. Entonces, yo no he visto, corazón, todavía, ese video que salió explicando los cuatro formularios. Yo te voy a decir lo que yo infiero sin haber visto, ¿ok? Sin haber visto el video. Que uno se va a utilizar antes de 17 de agosto, ¿ok? O sea, perdón, después de 17 de agosto, obviamente, pero todos los listings que entraron, ¿ok? Y que se firmaron anteriormente, y el Seller to Buyer's Agent tiene que ser después. ¿Por qué? Porque en el caso que el vendedor vaya a compensar al agente del comprador, tiene que quedar algo por escrito, y ese es el documento. Pero, ¿por qué sale Broker to Broker? Yo simplemente asumo, y tú aclárame esta parte, que es para todos aquellos listings que estaban activos, con una compensación para el comprador, donde el vendedor no tiene que autorizar absolutamente nada, porque ya queda implícito en el Listing Agreement. Esto es sencillamente la... Para darle un poquito de estructura. Ahora, tenemos a todos los negocios que venían ya con aprobas, con Listing Agents, con Listing Sellers, que estaban aprobando pagar una comisión, eso se va a transformar en un nuevo formulario donde yo voy a transferir esa comisión al Buyer's Broker. ¿Es así? Eso es lo que quiero que veamos en el último video, y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque existe información confusa, precisamente la utilización de ese segundo, porque pareciera innecesario e incoherente. Por eso le quería preguntar a Tony. Ahí puse el link de la Florida Realtors, la vicepresidenta del tema de Gale. Juanita. Donde explica cada formato y en qué se usa. Ahí está, son como veintitantos minutos. Está en el chat. No importa. Minutos, doce minutos, ahí está. Ok, doce minutos. Ese es el video. Es importante que lo vean. Es importante que lo vean. Lo vamos a montar y lo vamos a compartir en todas las plataformas. Gracias, Tony. Importantísimo, entonces. A ver, porque no queremos, hay mucho, y queremos enfocarnos en lo primero. ¿Qué es lo primero? Y lo que tenemos que aprender. No hacer showings si no tenemos un contrato de representación de Buyer firmado. Eso creo que es el mensaje más importante de ahora. Ahora, la pregunta viene, ¿para hacer showings de presentaciones vía Zoom también? Perdón, vía Zoom no. ¿De presentaciones de preconstrucción también? Esa es la pregunta que nos hacemos todos en la comunidad que tenemos. ¿Para preconstrucción también necesitamos tener un Buyer Representation Agreement? Tony, la respuesta que he obtenido es no. No. Porque con una conversación de Zoom no se establece claramente, claramente la rentación. Y si hay una cantidad de New Developments, hay muchísimas personas que me están diciendo, no necesitas el Buyer's Broker's Agreement. Yo opino... Por eso se firme un Broker's Agreement. Yo siempre... Ajá, dime. Disculpe, yo ayer fui al curso de... No me acuerdo el nombre de él en la asociación. Y él dijo que sí hacía falta con preconstrucciones. Fue una pregunta muy clave. Entonces, incluso... Por eso la pregunta. Yo les he dicho que sí siempre, pero me han opuesto que si es una preconstrucción. Señores, úsenlo para absolutamente todo. Sí, el Broker ayer me comentó que sí. Uno para preconstrucción y el otro para resale. Es el mismo Buyer's Agreement para el mismo cliente. Uno preconstrucción y el otro resale. Yo he estado también en varias reuniones de lo de la NAR y, bueno, de información sobre esto, del Buyer's Agreement, y todos coinciden en que para cualquier tipo de comprador... O sea, si tenemos un comprador y para cualquier tipo de showing o llevarlo antes de hacer el touring, lo que es el paseo para mostrarle las propiedades, si debemos firmar ese show en agreement. Pero hay un problema. Importantísimo, porque el show... Perdóname, Judy, te doy la palabra. Este documento, que es el de la asociación de realtors, va a estar por encima del Broker Agreement. Pero luego tú firmas un Broker Agreement con el constructor, evidentemente, donde hay un compromiso entre el constructor e EXP de un intercambio de comisiones para los que estamos en EXP. Ahora, la palabra es Procuring a Buyer. El solo hecho que... Porque ustedes son... Lo que pasa es que la diferencia de ustedes es que ustedes son unos monstruos captando leads de afuera. El simple hecho de tener un Zoom con un cliente explicándole la posibilidad, te puede dar derecho a ti a un Procuring Cost de que ya tú entraste en contrato con esta persona, porque los clientes pueden tener un... Y todos lo sabemos, Johnny, yo no tengo que repetirte, que el mismo cliente hizo un Zoom con tres realtors distintos por el mismo proyecto. Todos sabemos que eso sucede. ¿Ok? ¿En qué momento viene el compromiso? Además, ¿qué se considera un Showing? ¿Cuántos compradores? Y esto es diferente porque la NAR y la asociación se están enfocando mucho en el cliente que está acá y entra al apartamento. ¿Cuántos de nosotros o la mayoría de nosotros hacemos cierres con gente que ni siquiera viene a ver la propiedad? O sea, allí es donde yo veo la alta preocupación y muchas veces dentro de nuestro entorno han habido clientes que han presentado un contrato con un realtor y ya tuvieron una conversación con el otro donde el otro hasta le envió documentos y un contrato y les ha llegado el contrato igual por dos realtors distintos. O sea, esas son cosas que están sucediendo al día de hoy. ¿En qué momento deben tener el Buyer's Brokerage Agreement? Exactamente lo que dijo nuestra amiga anteriormente. ¿Por qué son dos? Una preconstrucción paga una cantidad de dinero diferente a lo que paga un Resell. Entonces, allí es donde va a venir la desconexión de tener que poner, porque tienes que colocar el tipo de propiedad y ahí es donde viene la clave. Entonces, le voy a hacer una pregunta a ella porque yo no vi esa presentación de ayer. Te están diciendo que para preconstrucción un Buyer's Brokerage Agreement, que es el mismo, pero diferenciarlo. Eso es correcto. Son dos Buyer's Agreement. Uno para preconstrucción, el otro para... Es el mismo formulario. Perdón, es el mismo formulario, Laura. Sí, hay que hacerlo. Porque aquí yo me voy por la recomendación que escuché en estos días, no voy a decir nombre para no comprometer, pero escuché una recomendación que decía, mira, yo te represento por un 6% de comisión y entonces pongo en los conceptos, pongo Resell, pongo Preconstrucción, pongo Single Family, pongo Condo, pongo todo y yo te represento por todo. No se puede, porque ¿cómo va a ser entonces si es un Resell? Y lo otro es que entre lo que te paga el vendedor y lo que tú colocas en el Buyer's Agreement como compensación, no puede uno superar. O sea, no puedes... Lo que te paga el vendedor no puede superar lo que tú colocaste en el Buyer's Agreement. Correcto. Johnny, eso le llaman Double Dipping. O sea, no porque es correcto. La clave de todo... ¿Cómo te llamas tú? Perdóname que no veo el nombre acá. Laura. Laura, eso es clave. Porque ustedes, en estos días, y hay varios agentes que me han dicho, bueno, pero buenísimo, si el vendedor compensa 3% y yo puedo sacar el 3% del comprador, no. Eso se llama Double Dipping. O sea, ello se llama... Aunque las comisiones no se encuentran reguladas nunca. Han dicho, por ley es el 3%. ¿Quién ha dicho que por ley es el 3%? Las comisiones son negociables. Sin embargo, tienen que tener muchísimo... ¿Dónde voy a ver yo? Quizá. Quizá una parte interesante. Porque si ustedes firman un Buyer's Brokers Agreement por el 2% y el vendedor está ofreciendo el 3%, se van a quedar con el 2%. Tal forma. Se van a quedar con el 2%. Ahora, ¿cómo llegas tú? Y esto es cuestión de tácticas y técnicas, y aquí es donde la asociación te dice, bueno, ¿qué hacemos? Nadie está contestando esta pregunta, y en los foros no se puede hablar. ¿Cómo haces tú que un comprador te firme un 3% buscando que si el vendedor compensa, está bien, y el diferencial sale de acá? ¿Cómo vas a convencer tú a un Buyer que te firme un 3%? Eso no lo sé, y eso se lo dejo en la mesa, no quiero respuesta. Es simplemente, my thoughts, porque según no podemos ni siquiera conversar de qué tipo de estrategias vamos a tener para lograr un 3%. ¿Por qué? Cada broker tiene el derecho a establecer su propia estrategia. Correcto, correcto, su propia estrategia, y no pueden salir a paneles afuera, porque once again, that is a price-fixing issue. Entonces, es como que estamos caminando sobre, y cada momento, fíjense que yo no he hecho ningún post hablando absolutamente nada, ¿por qué? Porque si hay algo que es clave, uno, cuidar con lo que colocamos en las redes sociales, uno, yo trabajo, ustedes pueden trabajar por el 0%, ustedes pueden trabajar gratis, nadie los obliga a trabajar gratis, sin embargo, no pueden colocar, yo voy a trabajar gratis y luego ser compensado, así sea por el vendedor, porque mucha gente ya lo ha visto, bueno señores, yo trabajo gratis, si el vendedor no me paga nada, yo trabajo de gratis, no estás trabajando de gratis, trabaja de gratis, si entras en un buyer's broker agreement, que no vas a cobrar nada por este lado y nada por el otro, pero hacer false advertising, que vas a trabajar gratis, y luego te van a compensar algo, no estás trabajando de gratis, tienes que tener mucho cuidado. atrayendo a tierra, ese punto clave, es, yo siempre tengo que, ahora más que nunca, en la primera conversación, venderme, eso es lo primero, o sea, ¿quién soy yo? ¿por qué quieres? ¿por qué trabajar conmigo te va a traer un beneficio? y luego, entonces viene explicar el proceso, que ahora vamos a tener que, y ojo, es lo que la lógica me indica, no estoy dando ninguna recomendación, pero definitivamente, necesitamos tener como realtors, y aquí se va a depurar, y yo lo veo, yo lo veo como una gran oportunidad, porque se va a depurar el mercado, porque mucha gente simplemente le va a dar flojera, no le va a poner interés, lo va a ver como muy complicado, y se va a salir de la industria, porque ahora realmente vas a necesitar, demostrar que eres un profesional, para poder competir, y cobrar, y hacer que un cliente confíe en ti, y firme un acuerdo contigo, antes que lo firme con otro, y eso además nos garantiza, entre comillas, un poquito de lealtad y fidelidad, no Judith, del cliente, porque los clientes, y ese cliente cuando nos autorice, que va a trabajar, nos diga, sí, yo voy a trabajar contigo, entonces a nosotros nos da la tranquilidad, de que vamos a tener una, en teoría, un compromiso de exclusividad, para trabajar con ese cliente, y llevarlo a un acuerdo, o a un cierre, yo les voy a dar una sugerencia, aquí hay que invertir, más en marketing, aquí hay que llenar el feed, para que la gente sepa quiénes somos, aquí hay que hacer una cantidad de cosas, para que realmente podamos existir, en la plataforma, cuando la gente nos va a investigar, sepa con quién va a trabajar, con quién estoy firmando un acuerdo, para que me apoye, ahora, hay algo clave, el Buyer's Brokerage Agreement, tiene obligaciones adicionales, ¿ok? Obligaciones adicionales, yo quisiera saber, si alguien se ha tomado, esto no lo digo ya, yo empiezo a hablar a veces, que digo, bueno, cuando estoy haciendo un Zoom, estoy dando clases, que me pongo antipática, necesito que ustedes tomen, los dos Buyer's Brokerage Agreement, te los voy a enviar, y se tomen un rato, y lean las obligaciones, y el compromiso, que asume, un Buyer's Agent, ¿ok? a la hora de la representación, porque ahora tienen obligaciones, fíjense ustedes, en muchas ocasiones, a cuánto no les ha pasado, que firman un contrato, y el Buyer's Agent, se desaparece, literalmente, Johnny, se desaparece, boom, y al final, cobra una comisión, no pueden gostear, o fantasmear, a un comprador, porque estás incumpliendo, tienes un incumplimiento, de contrato, basado en tu Buyer's Brokerage Agreement, y esto es la parte, donde, después los voy a invitar, te dije, yo estoy haciendo un seminario, que se llama, y lo podemos hacer para ti, Contract to Closing, todos los, e incorporando, del Buyer's Brokerage Agreement, cada una de tus obligaciones, señor Buyer's Agent, dependiendo del tipo de agencia, que tengas, les voy a pedir, encarecidamente, que para nuestra próxima sesión, te voy a mandar, unos documentos, que ya tiene la asociación, de los tres tipos de agencia, y las tres tipos de obligaciones, que tiene un agente, para su comprador, número dos, leer mis obligaciones, ahora, como Buyer's Broker, como Buyer's Agent, y como puedo exceder, ok, como puedo exceder, esas obligaciones, para las cuales, me voy a comprometer contigo, para ser la mejor versión, de todo, entonces, le voy a dejar esa tarea, léanla, y pónganla, en una ficha, y piensen, como ustedes hacen, esto es simplemente, food for thought, esas, esas conversaciones, de venta, que ustedes tienen, porque no los supera nadie, en esas conversaciones, de venta, comenzar a practicar, entre ustedes, de estas obligaciones, que yo ahora estoy asumiendo, comprador, es que ahora, tú no tienes un agente, es que ahora tienes, esto, 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 no tienes mi absoluto compromiso, pero si no adquirimos, el conocimiento, especializado, en lo que realmente, nos estamos convirtiendo, no estamos cumpliendo, con ese, con ese acuerdo, y esas tres puntos, van a ser clave, lo demás, señores, luego va a sincronizar, en formulario, porque este, este desorden, este despelote, ha ocurrido, en situaciones anteriores, con grandes cambios, esto simplemente, son cimientos, es un terremoto, y nuevamente, los cimientos, se están ajustando, todo eso, se va a ajustar, este es el tiempo, para saber, y para entender, y les voy a decir una cosa, a Leo, al broker de ustedes, yo no sé, si ustedes vieron, el video de YouTube, de su broker, pero impecable, impecable, de verdad, tómense el tiempo, de ver, la cantidad de dinero, que está gastando, y en toda la parte, de compliance, y segundo, ver como ya ustedes, se organizaron, no había visto la plataforma, Johnny, no había visto la plataforma, ustedes ya están listos, y les están entregando, todo en bandeja de plata, uno, en estos momentos, de incertidumbre, convertirme, en el mejor, buyers agent, y saben que les va a dar eso, leer las obligaciones, a las cuales ustedes, hoy día, se están comprometiendo, para que ese comprador, entre en un agreement, y el comprador que diga, no quiero entrar en un agreement, lamentablemente, tienes que entrar en un acuerdo, conmigo, o con cualquier otra persona, porque eso es uno, de los puntos claves, de la NAR, no compensación, en el MLS, y firmar un buyers brokerage agreement, eso es todo, como logro que ahora, me compren, el buyers brokerage agreement, y la propiedad, pero yo dije, estamos vendiendo dos cosas, ajá, esto es cuestión, de educación, al igual que tuvimos, que educar a los vendedores, los compradores, ahora tienen que ser educados, por nosotros, lamentablemente, las noticias, ok, ponen las cosas, así como un gran, oh my god, que es lo que dice Johnny, va a depurar, las cosas, pero para mí, es cuestión de educación, simple, 10%, de nosotros, hacia el comprador, al igual que lo tenemos, con el vendedor, si nos molestamos, a ir a casa de un vendedor, recorrer la casa, hacerle todo un listado, hacerle los comps, cuál es el problema, con hacerlo con un comprador, y bien importante, hay algo que tenemos nosotros, como ventaja, siendo parte de EXP, que tú, aunque estés nuevo en la industria, tú puedes decir, sobre todo para la gente, que ahorita está preocupada, dice, yo soy uno en la industria, ¿cómo me voy a ganar yo al cliente? Muy simple, yo pertenezco, a la organización de habla hispana, más grande de los Estados Unidos, y que más factura, y pertenezco a la compañía, número uno, de facturación, en todos los Estados Unidos, ese es el respaldo que tienes, cuando trabajas conmigo, no tienes que hablar de tu experiencia, pero puedes hablar, de todo el respaldo, que tenemos detrás, y eso es bien importante, sobre todo para calmar la ansiedad, porque sé que hay mucha gente, que está escuchándonos, Judy, que dice, wow, y ahora cómo compito, con qué, si mi feed lo que tiene son 10 posts, y yo tengo tres meses en el mercado, ¿cómo yo compito? Estás vendiendo tu agencia, la plataforma tecnológica, más avanzada en la industria, trabajamos en equipo, tenemos aliados, a través de nuestros aliados comerciales, ¿ok? A través de nuestros aliados comerciales, hay cierto tipo, y por eso que eventualmente, me encantaría que vinieran, que vinieran a esta, esta parte va a ser bastante técnica, y fastidiosa, pero son cosas que te preguntas, que te hacen los clientes, y cómo, cómo sé que la, cómo sé que no va a haber una reclamación, X, del vendedor, no sé, claro que tienes que saber, tienes que entender, la protección legal, que va a tener tu cliente, durante el proceso, a través de una póliza de seguro de título, pero también le vas a explicar, a tu comprador, lo siguiente, que si bien es cierto, el contrato de compra-venta, que por cierto, no se está, no está por ahora, previsto cambiar, por ahora no está previsto cambiar, en cualquier momento lo cambian, pero por ahora no está previsto cambiarse, ok, la elaboración, es un contrato muy simple, pero creo que estaba Carolina, en una, en una clase que fuimos, y tiene dos cajitas, es simplemente llenar la cajita, la primera cajita, te manda al cielo, y la otra te manda al infierno, si bien es cierto, que es un, no es un contrato de adhesión, el saber preparar, tu contrato, de compra-venta, y en eso, comprador, yo te voy a asesorar, el contrato de compra-venta, que viene, de un listing agent, no va a tener cláusulas, favorables para ti, y podemos estar hablando, de daños irreparables, por entrar en un contrato incorrecto, mal redactado, donde puede exceder, el tres por ciento de compensación, que pudiera yo, este, estar percibiendo, siempre y cuando no me paguen del otro lado, a todas las ventajas, que vas a tener tú, de tener alguien, a tu lado, que te va a respaldar, una de las cosas que, que para mí, es imprescindible, o sea, único, y es la Biblia, de todos ustedes, señores, es entender su contrato de compra-venta, entender el contrato de compra-venta, les va a dar a ustedes, una posición, superior, a cualquier otro agente, y les voy a explicar, porque el precio, el CME, una cantidad de cosas, el cliente está asustado, por sus obligaciones, y por sus derechos, y por sus riesgos, y los riesgos, en una transacción, se minimizan, entrando con un contrato, de compra-venta, bien redactado, porque lo que va a pagar el comprador, cuáles van a ser sus obligaciones, existe cualquier tipo de contingencia, los periodos, añadir, añadir, los core-enfor, una cantidad de cosas, que esa es la parte, que ustedes pueden venderle, no es un contratito, en blanco y negro, son dos cajas, que te mandan al cielo, o al infierno, y esa parte, es la que yo quiero, que en estos momentos, todos, nos vayamos solidificando, de hecho, también vamos a tener, otra presentación, con un abogado, para revisar, contratos de, pre-construcción, cláusulas de escalación, los peligros, que muchos de ustedes, han tenido, y a los que están nuevos acá, les voy a decir algo, para mí a veces, es más fácil, lidiar con un agente nuevo, que está en un proceso, de esponja, adquiriendo información, que todos los que tienen, tantos años en el mercado, que a veces, se olvidan, o nunca lo aprendieron, correctamente, de los cambios, que ha tenido el mercado, no se preocupen, yo tengo muchísimos, agentes nuevos, pero eso sí, se están educando, constantemente, y su contrato, siempre lo tienen, enfrente de ellos, esos son los agentes, que no se van a ir, y no se van a depurar, de la industria. Para ir concretando un poquito, Judith, tenemos varias recomendaciones, si tuviéramos que resumir, cinco recomendaciones, como para enfocar, a todos los que están escuchándonos, en qué deben hacer, para prepararse, ante esta nueva resolución, número uno, hacer todos los entrenamientos, que da la asociación, eso es lo primero, ok, no tomar atajo, hay que hacer los entrenamientos, cierto Tony, 100%, totalmente, eso es una tarea individual, no puedes legar, no puedes legar, exactamente, número dos, estudiarse, los documentos, que les acabo de mostrar, en la plataforma, de ESP, Sky Slope, el Start, New Buyer Agreement, y ahí aparecen, los tipos de contratos, yo, les voy a enviar, los podemos descargar, y también voy a compartir, los documentos, que tú, nos compartiste, al final son los mismos documentos, pero obviamente, ya están en la plataforma, de Sky Slope, tercero, aprender, a, crear un speech, para sentarnos, con nuestros clientes, un script, así como hacemos, un script de conversaciones, tenemos que tener, nuestro script, de a partir de ahora, cómo van a trabajar, los clientes con nosotros, y básicamente, es, hay una nueva resolución, en la cual, nosotros, como profesionales inmobiliarios, requerimos, que tengamos, un acuerdo, primero, antes de trabajar, para nosotros, poderle mostrar, las oportunidades, y poder llevarle a cabo, eso lo vamos a trabajar, en otras sesiones, hoy no es la idea, pero hay que construir, un script, para eso, porque definitivamente, no hay que hacer, presentaciones, hasta que, no tengamos, un acuerdo firmado, y en el tema, de preconstrucción, veremos al final, cuál va a ser, la estrategia, más adecuada, hasta ahora, se presume, que necesitamos, igualmente, tener, el acuerdo firmado, es así, Johnny, yo agregaría, yo agregaría, algo adicional, así como hay, un listing presentation, ahora nos lleva a nosotros, a crear un buyer presentation, tenemos que tener, una proposición de valor, bien definida, para que cuando alguien, nos pregunte, porque tú, en un pequeño script, tienes que tenerlo, ya en la mente, porque ese es el gancho, que va a poder tener, y hacer, conversaciones de venta, ahora sé, conversaciones con buyer, para ir perfilando, y practicando, todo eso, pero creo que es vital, que cada quien tenga, su buyer presentation, que va a ser, en este momento, crucial. ¿Sabes qué les propondría, qué les propondría, lo que pasa, que la gente, es muy visual, yo no sé si ustedes, en un buyer presentation, puedan mandarle un video, a un cliente, claro, obviamente, yo lo haría por Zoom, si hacen una presentación, por Zoom, porque eso es algo, que no debería estar rodando, ahora que yo estoy viendo, ahora que yo estoy viendo, mi pantalla, ahora que tiene un color azul, decirle, señor comprador, y preparen un video, para que lo sepan, sean mis funciones, y mi representación, va a ser uno, de manera celosa, y recitar, de esa manera, lo que ya está escrito, de su propia agencia, vean lo que es agencia, que es un transaction, lo que sea, uno, representarte de manera celosa, dos, contactar, y revisar cada una, de estas obligaciones, ¿verdad Tony? Y darle un poquito, y ampliarlas, un poco más, y entenderla, la clave, Tony, corrígeme, o no, es revisar, las obligaciones, que estamos asumiendo, como buyers, desglosarlas, como, o, disectarlas, como un sapito, y hacerlas, para el consumidor, correcto, y esto es lo que voy a hacer, por ti, quiero que entiendas, que este va a ser, mi trabajo, que de hecho, vas a ser beneficiado, tú de entrar en este acuerdo, conmigo, porque con este acuerdo, yo tengo más obligaciones, y más responsabilidades, hacia ti, de cuidarte, y obviamente, de cuidarte, hay una cantidad de cosas, los profesionales, y cuál es el trabajo, de cada quien, esa venta, esa venta, y el analizar, cada una de tus duties, como buyers, y tengan en cuenta algo, que hoy no sucede, cualquier tipo, de incumplimiento, de esas obligaciones, los puede dejar, con los pantalones afuera, sin comisión, un agente, no puede gostear, a un cliente, como lo hacen, al día de hoy, y me lo, yo tengo 25 años en esto, y yo conozco, mi fantasmita, tiran el contrato, y avísame cuando cerremos, no more, al firmar el, buyers, brokers, agreement, no se me pueden, se pueden ir, pero no pueden, gostearme a un cliente, y no aparecer en ninguna parte, ojo con eso al tambor, porque esa va a ser la clave, de su subsistencia, en el mercado, y les voy a decir algo, yo tengo una apuesta, los nuevos, van a ser, los nuevos, van a ser los mejores, los nuevos, van a ser los mejores, por esa hambre, y ese deseo, de absorber conocimiento, que bueno, Judy, quiero compartir con ustedes algo, que ya tienen preparado, YXP, sobre todo, lo que dice Tony, del buyer representation toolkit, lo buscan en Google, buyer representation toolkit, yo me voy a meter, lo voy a compartir, para que vean dónde está, si tú buscas en Google, yo me metí acá en Google, y escribí eso, y me manda para acá, y de hace, de hace rato, ellos tienen, el buyer representation, está en Skype, está, lo tenemos allí, correcto, aquí está, entonces, importantísimo, yo acá lo descargué, yo se los voy a enviar, aquí está, Lar, todo lo que tú necesitas saber, para montar, tu buyer representation, ok, les voy a enviar el link, para que, tarea de fin de semana, estudiarse todo esto, entrar, explorar, ¿estás mandando esto por acá? ¿estás mandando esto por acá? No, lo voy a enviar en el chat, yo te lo vuelvo a mandar, gracias, mira, Judy, ¿cuándo vas a dar los cursos, y qué curso vas a dar, para cuándo? Ok, voy a hacer un curso, que se llama, Contract to Closing, y lo vamos, lo quiero dividir, en dos partes, ok, porque, porque es importantísimo, que ustedes entiendan, ¿qué sucede? No es contrato, no es como llenar contrato, eso ya llegó el contrato, en el momento que llega, el contrato, a la compañía de título, ¿qué sucede? Porque bueno, a mí no me importa, ese es el trabajo de la compañía de título, no, 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 ¿cuál es el trabajo de la compañía de título, y cuál es ahora la función del buyer's agent? ¿Qué significa un tax and lien search? Y como todo el mundo se aterra, cuando en esa presentación, les digo, la mitad del tax and lien search es responsabilidad de la compañía, la otra mitad es del comprador en su periodo de inspección, y todo lo que son los permisos, codificaciones, como más de una vez, un cliente, sin una additional term, preparado por un abogado, entra desnudo, a una transacción, donde puede terminar cerrando con problemas de código, una cantidad de cosas, pero yo voy a hablar qué pasa en esos 30 días o en esos 45 días, y qué documentos nosotros le entregamos al comprador, y por qué, qué es un compromiso de título, qué riesgo se está asumiendo un comprador, para que ustedes de una manera única y suprema, puedan hacerle esa explicación, porque siempre, bueno, habla con el abogado, habla con la compañía de título, no, tú tienes que saber los conceptos básicos, de qué sucede en todo ese momento, completamente, una preaprobación, que te quedes con los pantalones abajo, porque se te expiró el periodo de financiamiento, qué pasa a las 5 de la tarde, y si no tengo este documento, qué hago, a dónde salgo corriendo, cómo prevenir todos esos errores, que esa era parte del primero que yo llamaba, tips for a successful closing, pero ahora quiero navegar, en detalle de todos los documentos, que circulan en la compañía de título, incluyendo el alta, un hot y un cd, que revisemos tres de ellos, y vean cuáles son los puntos claves, de los cargos que le están haciendo un comprador, para que ustedes puedan de alguna manera intervenir, cuando le digan, el closing statement está bien, pero está bien basado en qué, si ustedes van a revisar un closing statement, tienen que saber qué es lo que están revisando, si no, no nos lo revisen, y esa es nuestra clase, la voy a hacer en dos sesiones, y yo le voy a avisar a, no la quiero hacer Zoom, porque en Zoom no me paran, no, igual, no es igual, es mejor que no, bendito, si tenemos que pagarte por Zoom, déjanos saber, les recuerdo que en la plataforma, de la universidad, de lo que les mostré antes, en la plataforma de la librería, de formación, tenemos, dos entrenamientos documentados, con nuestro pana Rafa, donde hablamos de la diferencia entre hot y alta, ahí está también para que se los vayan, crítico, repasando, crítico, crítico, yo necesito que antes de todo eso, ok, por favor revisen, y si ya lo tienen allí, estos son los momentos de entenderlo, ok, cuando ustedes van a un cierre, saber, y Rafael explica, de una manera sencilla, didáctica, y clara, la diferencia entre cada uno de ellos, y en qué momento van a solicitar, de la compañía de título, y sobre todo, dentro de los dos documentos, hay algo clave, que son los prorrateos, cómo se prorratean ciertas cosas, en una hoja de balance, y cómo tantas veces, las mismas compañías de título, se equivocan, y las equivocaciones, pueden ser carrafales, y qué documentos vienen después, donde todo el mundo se esculpa, y simplemente por tú haber revisado, ya asumiste todo, y también quiero que añadamos, Johnny, la parte de los, de los indemnifications, de los all harmless, donde la gente se lava las manos, y entender un comprador, que cuando te tiran un documento, que la gente se está lavando las manos, tienen que parar y tener cuidado, que son los whole harmless agreements, whole harmless agreements, whole harmless agreements, quiero que tengan muchísimo, muchísimo cuidado, con esos documentos, y sobre todo ahora, que tienen que estar vigilantes, y convirtiéndose, en la mejor versión, de ustedes, creo que, creo que tienen esta parte, bastante cubierta, de repente le digo a Rafa, de repente le digo a Rafa, y hacemos uno para, hacemos uno para ustedes, en conjunto, yo he hecho presentaciones con él, y amo presentar con Rafael, y hagamos algo, contra tu closing, lo hacemos entonces, en una sola sesión, y si tú quieres que lo hagamos en Zoom, de repente lo podemos hacer, lo podemos hacer vía Zoom, pero que tal si hacemos, que es lo que estamos en Miami, los que no están en Miami, se le hace live tipo Zoom, también podemos hacer eso, yo voy a tener dos jornadas, de dos miércoles seguidos, pero yo creo que puede ser híbrido, podemos hacerlo presencial, y se puede estar transmitiendo, por Zoom, para los que no puedan venir, eso es lo que acabo de decir, eso es lo que acabo de decir, entonces bueno, en conclusión, ahí tenemos los pasos, alguien me puede repasar, cuáles fueron las recomendaciones, para sintetizar, que yo di hace rato, que Tony agregó, alguien me ayuda, a hacer un repaso, para verificar que todas las tengamos, número uno, comparar los dos contratos, de buyer's agreement, entre el anterior, y el actual, hacer todos los entrenamientos, estudiarse los documentos de SPI, aprender un, para, ah no, hay que leer un script, hay que aprender, el nuevo script, que debemos hacer, leer bien, cuáles son nuestras obligaciones, hacia el comprador, hoy en día, explicarle al cliente, el, 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 cómo va, cómo vamos a trabajar ahora, con ellos, y, importante, adicionalmente, les mandamos un montón de links, y documentos, a los grupos, ahí está el PDF, con las preguntas frecuentes, está, el link, que lleva directo, al toolkit, de EXP, del Byte Representation Toolkit, que es importante, que también lo estudiemos, este fin de semana, yo creo que tenemos tarea, la idea tampoco es, abrumarnos, tenemos mucho, que si las conversaciones, la generación de Lee, tengo que, o sea, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas que aprender, bueno, tenemos, un mes exactamente, hasta el 17 de agosto, para irnos preparando, los que ya no se han venido preparando, porque muchos de nosotros, ya hemos estado en entrenamientos, hemos asistido, hemos participado, de algunos, de algunos foros, pero prepararnos, para tener las herramientas, para cuando esto venga, sencillamente, mi gente, es un cambio, que nos va a potenciar, y que va a decantar, aquellos que no sean, competitivos, profesionales, del resto, ahora, como tú lo decías, una última, una última, tú decías en estos días, esa prima, ese hermano, ese amigo, que tiene la licencia, que no tiene nada de idea, ahora va a estar, va a tener, oye, que competir, contra alguien, que realmente ofrece un servicio, ¿no? Entonces, adelante. Yo voy a decir que trabajes, tú que eres excelente, en el, en el tema de las objeciones, y ustedes son fabulosos, en el tema de las objeciones, trabajar en un proceso, de objeciones, cuando un comprador, quiere irse directamente, con el listing agent, pero, ¿por qué no me voy, con listing agent? Preparemos, objeciones, del 1 al 10, el peligro, el peligro, de ir, como comprador, directamente, con el listing agent. Peligro, rojo, ¿qué puede sucederte, si te entregas, al listing agent, y yo tengo uno, que puede sucederte, si te entregas, a la compañía de título, del vendedor, ¿ok? Las dos, entregarte en las manos, del vendedor, ¿cuáles son los riesgos? Objeciones, y las mismas objeciones, de, ¿qué te estoy ofreciendo yo, versus, qué te está ofreciendo, una persona, que no tiene experiencia, y cuáles son tus riesgos, o sea, no sé si hacer, un análisis de riesgo, o una lista de, eso es tema, de un entrenamiento solamente, podemos hacer, un entrenamiento solamente, manejo de versiones, de clientes, que quieren irse directo, con el listing, y, mi lista, de, de ventajas, competitivas, para, ofrecerte el servicio. Clave, para una venta, y van a hacer más dinero, ¿quieren que les diga algo? Van a hacer más dinero, ahora, señores, que lo que hacían antes. Van a hacer más dinero. Todas estas crisis, todas estas crisis, siempre terminan, en una grandísima ventaja, para todos aquellos, que están preparados. Las propiedades siguen, están donde están. Existe todavía, un shortage of properties. Las propiedades, tienen que comprarse. Las propiedades, tienen que comprarse. Los vendedores, los compradores, no van a llegar, o hasta la primera catástrofe, que se den, con toda la cantidad de problemas, de ir al sitio incorrecto, y ahora, ir acumulando, el por qué, yo voy a hacer, tu mejor elección. Y no se asusten los nuevos, que para mí, los nuevos, traen esa grandísima, esa grandísima dopamina encima, donde lo único, que los hace, es grande. Sigan entrenándose, y sobre todo, esos videos, obviamente, tienen un hambre tan grande, o sea, sigan entrenándose, y ustedes tienen, la plataforma de EXP, y la plataforma de este, de este grupo tan, tan grandioso, y de verdad que yo te, te respeto muchísimo, Johnny, y, y de verdad que me, me encanta la manera, como de una manera, sencilla, y al punto, entrenas a tu, entrenas a tu equipo. De verdad que te felicito. Súper didáctico. Susana tiene una pregunta, adelante Susy. Ya va, Susy, pero después, adelante. Disculpa, casi que me la respondiste, cuando dijeron algo ahorita, de que se iban los, los clientes directos a Listing Agent, porque había una duda, que quedó allí, cuando dijeron, deben tener el, 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 la, el documento firmado, por el comprador, para que tú lo puedas representar, y no debes ir, a mostrar la propiedad, si no tienes ese documento, ok, pero entonces, no es obligatorio, tú tienes que persuadir, a tu cliente, para hacerlo, porque efectivamente, se puede ir solo, a ver la propiedad, con el Listing Agent, correcto. Cuidado, entonces usen el Showing Agreement, ok, cuidado, a la hora, o sea, hay otra manera, hay otra manera de prevención, que el Showing Agreement, siempre ha existido, lo que pasa, es que no lo usan, ok, como prevención, no se va, a ninguna casa, ahora, lo que no pueden hacer, y ya me le pasó, a una Realtor, la semana pasada, ojo, y sucede hoy, el MLS decía, si el agente del comprador, no viene al Showing, you forfeit your commission, cuidado con eso, porque le mandaron al cliente, mandaron a un cliente, y eso lo he visto, uno, dos, tres veces ya, una decía, forfeit the commission, y el otro llegó el cliente, solo, la Realtor llegó, un rato después, y llegando al sitio, llegando al sitio, porque se hizo mal, el appointment, se hizo mal, el appointment, este, registró al listing agent, al cliente, con un procuring cost, porque le puso, un Showing Agreement, no pueden salir, señores, no pueden salir a la calle, a enseñar nada, si no tienen, por lo menos, un Showing Agreement firmado, tengan en la caja, pero como hacemos, tengan en la caja, tengan en tu, en tu, en tu carro, una caja, con Showing Agreements, y propiedad que entras, propiedad que entra, antes de entrar, hay que tener una carpeta, hay que tener una carpeta llena, con formularios de Showing, listos para firmar, eso es una recomendación, toda la maqueta del carro, llena, llena de Showing Agreements, y como hago, pues pones miles, miles de miles de miles, que un millón, infinito, pero tenlos en el carro, no me entres a ninguna propiedad, no me entres a ninguna propiedad, si no tienes, por lo menos, un Showing Agreement firmado, y después de ahí, se ve que es lo que se va a hacer, pero un Showing Agreement, es crítico, 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 porque recuerden, yo tengo un seminario, de algo que se llama Procuring Cost, que eso es otra cosa, que obviamente va a desaparecer, pero al día de hoy, es quien procuró, un comprador, era mi comprador, pero llegó solo, y al llegar solo, pusiste en riesgo, la pusiste en riesgo, el cliente, no se entra, a ninguna propiedad, o en el carro, ni nada, sin un documento firmado, por lo menos, un Showing Agreement, uno por cada propiedad, Mi segunda pregunta, para terminar, quería saber, cuando el seller, si está de acuerdo, en pagar la compensación, al Buyer Agent, ¿cómo se puede, dejar eso claro, y cómo puede, vender esa información, para que el, el Buyer Agent sepa, yo estoy pagando comisión, tanto a mi Listing Agent, como al Buyer, que traiga la propiedad, al Buyer Agent, que traiga el comprador, para la propiedad. Susi, en los, en los documentos, que acaban de salir, hay uno de esos, que se llama, Compensation Agreement, Sellers Broker, to Buyer's Broker, y ese se refiere, específicamente, a lo que tú estás diciendo, ok, perfecto, ahora, de todas las documentaciones, que salieron, es algo que yo explicaba, al principio, ahora, ya va, adelante, y ese documento, cuando se firma, vengo, qué va a pasar, en la práctica, qué va a pasar, en la práctica, yo, Judy Peraza, hola, Johnny, cómo está, esto va a ser también, la buena relación, que tengan entre los docentes, Johnny, mi amigo, cómo estás, tengo un show, voy a llevar a un cliente, tú vas, tu seller está dando compensación, sí, sí, está dando el 3%, tú vas y llevas al comprador, a la propiedad, y luego viene este segundo documento, Carolina, esta es la única cosa que yo veo, cómo se va a manejar eso, entre que Johnny me dijo a mí, por teléfono algo, y después, yo llegué a la propiedad, y me diga, no, eso no fue lo que yo te dije, eso no fue lo que tú entendiste, eso es algo que vamos a tener que empezar, a depurar, porque la respuesta es, desde el día uno que esto salió, yo siempre hablaba de un missing link, que era un documento, que no sabíamos dónde íbamos a encontrar, esta es esta parte, pero entre el momento que yo hablé con Johnny, mi pana, cómo está, voy a enseñar una propiedad, y tú entendiste que sí, pero él tiene que saber, porque él tiene un listing agreement ya firmado, y eso, tiene que estar ya en el listing agreement, cómo vamos a hacer esa conversación, con un email, para saberlo, porque él me puede decir misa, y cuando llegamos allá, el vendedor cambió, el vendedor cambió de opinión, y ya tú enseñaste la propiedad, tiene que estar por escrito, por eso existe el documento, y por eso es que nos tenemos que empezar a educar, a hacer las cosas bien desde el inicio, antes de salir a hacer cualquier show, y tener firmado los documentos, porque como dice Judy, o sea, una cosa es lo que está firmado, y otra cosa es cuando llegas allá, y te la cambian, y si no hay nada firmado, aquí no se puede reclamar nada, efectivamente no hay ningún reclamo, y si vamos a una conclusión más sencilla, para evitarnos todo esto, deberían nuestros maestros de C5, vendamos preconstrucción, y con el cual se requiere, también, y con el cual se requiere, las palabras se las lleva al viento, claro, pero va a ser mucho más sencillo, Nakarí tenía la mano levantada, Nakarí, vamos con tu pregunta, y vamos cerrando la sesión, Nakarí. Gracias. Bueno, quiero yo preguntar, ¿qué pasa con los que no tenemos licencia, en Estados Unidos, para vender preconstrucción? Porque realmente nosotros somos, yo soy XP España, y si yo quisiera, tener una relación, directamente con un in-house, donde estoy llevando un comprador, ¿qué pasa en ese caso? Nakarí, perdóname, esa respuesta la tienes que, primero, aclarar con XP España, y segundo, averiguar cómo se hace la transacción a nivel internacional, ¿de acuerdo? que para eso, escuché que hay un buyer, un broker, International Broker Agreement, que tú puedes. así funciona, lo que quería saber es si, con el tema de preconstrucción, había cambiado eso, con respecto a nosotros, veo que no. Listo, ahora vamos a la siguiente pregunta, Gillian, adelante, que es una pregunta súper válida. Sí, en estos momentos, yo como Realtor, ¿en qué me beneficia a mí, con este cambio, ser parte del MLS? Si yo voy a tener que estar pasando, por todas estas cosas, ¿verdad? Y, y voy a estar pendiente, de que un comprador, no me quiera firmar, ese contrato, o que no esté de acuerdo, con el precio, que yo le quiero cobrar, de parte de mis servicios, ¿en qué me beneficia a mí, ser parte del MLS? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, yo pienso que uno de los beneficios, es cuando tú seas listing agent, puedas publicar tu propiedad, a la venta, en el MLS. Pero no solo eso, es que no tiene nada que ver, con el MLS, tiene que ver, con el PAN, de la NAR, al C, si no, no puede ser llamar, el llamado Rialtor, si no eres una, ya, no eres un Rialtor como tal, pero es que forma, el beneficio, Gilen, es el mismo, exactamente el mismo, todos los beneficios, que has tenido hasta ahorita, donde tu publicación, tu listing, lo va a ver toda la Florida, y va a salir también, linkeado con Rialtor.com, Silo, todas las plataformas, que te va a dar más, eh, vistas, eh, a nivel de, de, de tu listing, te va, te va a dar mucho más listas, lo único, como, como dice Judy, o sea, lo que están quitando, es la parte de la compensación, la parte de la compensación, del buyer, eso es todo, es lo único, que no se puede colocar, la parte de la compensación, del buyer, pero todo lo demás, sigue teniendo los mismos beneficios. Yo pienso que, que aunado a todo lo que ustedes han expuesto, también tenemos el acceso, con el MLS, a todas las propiedades, que están listadas allí. Quería, quería comentar una cosita, de las clases que he ido con, con esto. Ustedes pueden, o sea, el, el vendedor puede, y Judy que me lo confirme, el vendedor puede seguir, dando una compensación, al buyer del comprador, lo que no se puede, es listar en el MLS. Ok, ustedes en el listing agreement, eh, pueden colocar, si el vendedor está dispuesto, a dar una compensación, se puede colocar en el listing agreement, en el listing agreement, pero en el MLS, en el momento de listarlo, el field, aparentemente, no va a estar disponible, a partir del 17 de agosto. Y si lo está, como dice Judy, el día 16, nosotros todos los que tenemos listing, tenemos que quitar, la parte, de el buyer, eh, compensation. Lo que, y cualquier remark, y cualquier remark, que se encuentre, abajo, cuidado, los fields pueden desaparecer, pero cualquier cosa, abajo, le voy a dejar una segunda tarea, que por favor, ok, pero yo, yo dándole tarea, y este no es mi equipo, pero no importa, existe un documento, si yo soy, por eso es que le caigo mal a veces, hay un documento, donde, se desglosa, porque el vendedor, puede darle al comprador, concesiones, para gastos de cierre, y créditos, hay una lista, de cómo pueden colocarse, eso sigue existiendo, y hay una manera, de colocarlo correctamente, el vendedor, puede darle concesiones, al comprador, para sus gastos de cierre, tiene que estar escrito, correctamente, y número dos, esa concesión, para los gastos de cierre, jamás se les ocurra decir, que va a ser para pagar su comisión, el vendedor, está dando, compensación, del tanto por ciento, para los gastos de cierre, eso va a ser, absolutamente no tengan muchísimo, cuidado con esto, entonces, ahora yo se los voy a mandar a Laura, para que Laura se los envíe, para que lo coloquen en el chat, o se lo mandó a Johnny, para que lo coloquen, y esto viene hecho, por la asociación, y es parte, de los toolkits, pero ojo peligro, de cómo exactamente, deben colocar, esas concesiones, a partir del 17, los que tengan listing, asegúrense que desaparezcan, porque nadie sabe, si van a desaparecer, mágicamente, y sobre todo, regresar a su broker's remarks, a todos los que tengan, y si existe algo, que tenga que ver con compensación, bono, cualquier cosa, debe desaparecer, inmediatamente, a partir del día, yo diría, no lo hagan el 17 en la mañana, háganlo el 16, a menos de que no haya algún tipo, de extensión, este, para, para todo esto, ok, nos llevamos bastante información, no vamos a extendernos, porque vamos a salir con la cabeza, aturdida, de la situación, Johnny, una sola cuestión, esto también va, para los, para las rentas, si es verdad, que estamos con Judy, que es un, con una compañía de título, esto también es aplicable, para rentas, para cualquier tipo, de transacción, para cualquier transacción, residencial, comercial, rentas, no, 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 esto es solo transacciones residenciales, pendiente, los comerciales, tiene otra dinámica, yo tengo, ya va, los comerciales también, todo tipo de transacción, es lo que no, solo, solo residenciales, por ahora, cuidado, con el tema, de las comerciales, porque también he escuchado, dos posiciones opuestas, donde, obviamente, el MLS, es el problema, hay transacciones comerciales, que no están listadas, en el MLS, vamos a utilizar eso primero, cualquier cosa, que esté en el MLS, es lo que tienen que tener cuidado, Fidelity National Title, su recomendación, es para todas, para todas, pero vayan al, vayan al, questions and answers, mi, leal saber y entender, con los abogados, que hemos estado revisando, todo esto, transacciones comerciales, transacciones residenciales, y rentas. Ahora, las preguntas frecuentes, de la NAR, menciona que solo residenciales, pero esa es la actual, la última actualización, Sí, eso fue lo que dijeron ayer también, que solo residencial, cuidado con el tema de, este, cuidado con el siguiente tema, en estos días, me llega un contrato, residencial, y era un lote, porque tienen la mitad de la casa, abajo o arriba, tengan mucho cuidado, con el tema de los lotes, con propiedades no terminadas, construidas, o cualquier otra cosa, que pareciera ser, de naturaleza residencial, y termina siendo, de naturaleza comercial, y que pueda ser, una y otra, y lo viemos, yo diría que prepárense, por si acaso, para que comercial, vaya a entrar acá, y claramente, comercial no está listado, en el MLS, pero sin embargo, traten de ver, este, hasta el último día, eso es lo que estoy aclarando ahora, en mi criterio, y en mi leal saber, a mí me parecería, que comercial, también entra en todo esto, pero ya, ya eso se lo dejo, para que sus brokers, se los aclaren. Vamos a cerrar, queda Claudia y Susana, con la mano levantada, para cerrar, Claudia adelante. Sí, sí, yo tengo una pregunta, para Judy, Judy, yo, yo hice una transacción, de Genta, recientemente, y tenía un documento, que se llama, Agreement for Rental Closing, para la comisión, este documento, mi cliente, lo dono de la casa, lo leenador, que tenía que firmar, sobre la comisión, este documento, va a cambiar, porque, mi cliente, me veía, me veía, no sabía, que tenía que pagar comisiones, se cayó muy confuso, entonces, eso se va a cambiar, porque, eso era de la comisión, comprende. Para nosotros, nosotros, recuerda que nosotros, en algunas instancias, aguantamos, la comisión, de las rentas, para ustedes, sin embargo, el tema, landlord, es increíblemente, increíblemente complicado, y creo que, a partir de, y le voy a dar la noticia, a partir de, hasta que yo no tenga claridad, de agosto, 17, probablemente, nosotros, no vamos a, no vamos ni siquiera, a aguantar, los depósitos, de la renta, porque ahí va a haber, ahí, ahí va a haber un, ahí va a haber un problema, porque nuevamente, tienes que tener un contrato, como que es como un listing agreement, para colocar la propiedad, en el mercado, pero ahora no puedes poner la comisión, eso es un tema, que yo también, eso es un tema, que cree, lo que yo también, lo estoy investigando hasta ahora, y, y, y cómo se va a divulgar, o no, no tengo la menor idea, nosotros, no revisamos el contrato, el contrato de renta, nosotros simplemente, hacemos un desembolso, basado en un criterio, que nos están mandando, qué va, para cada persona, pero lo voy a tener que cambiar, porque con este tema, se nos va a complicar la vida, y nosotros, y se te manden negocios, de un, de una renta, no, yo pierdo dinero, aguantando las rentas, en escro, y a pesar de que se cobró un mínimo, pero ahora, no me voy a casar yo, una, una demanda, por realmente, hacerles al final del día, un favor, que es aguantar ese dinero, porque ni siquiera, los 30 dólares que se cobra, cubre la cantidad de gastos, que esto, que esto merita, algo que estoy averiguando, de cómo lo vamos a manejar, y una de ellas, va a ser posiblemente, no aguantar más, escros de rentas, ok, ok, gracias, pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, sí, sí, porque se cae confuso, y esta es mi, es una apreciación personal, acerca de, de esto, nada más, nada me da más tranquilidad, que pertenecer a una compañía, como EXP, en medio de todo este proceso, yo no sé, quiénes están de acuerdo conmigo, yo que he liderado, yo que he liderado, compañías, el trabajar, no, porque vas a tener un equipo de gente, de personas enfocadas en la transacción, cuidando todos los detalles, para que cada file cumpla, con todas las condiciones, de las nuevas, de los nuevos reglamentos, entonces, qué bueno, y los felicito por estar acá, porque definitivamente, el pertenecer a esta compañía, nos permite a nosotros estar, tener respaldo, no solo de la compañía número uno, en facturación, en todos los Estados Unidos, en crecimiento, pero también, de tener el respaldo, de todo un equipo, de personas profesionales, que su trabajo, es cuidar, que el file, cumpla con todos los requisitos, de las nuevas, de los nuevos reglamentos, entonces, ya con esto quiero cerrar, invitarlos a aprender, a estudiar, no a llenarse de dudas, a seguir trabajando con clientes, esto es algo, que vamos a dominar, dentro de tres, o cuatro, o cinco meses, esto va a ser tema, ya superado, ya habremos dominado, lo que hay que dominar, ya habremos aprendido, lo que hay que aprender, es simplemente un proceso, por el cual tenemos que vivir, para ser más competitivos, entonces, ya diciendo esto, me despido, gracias Tony, obviamente, gracias Carolina, y Judith, gracias por, en medio de tus cierres, y toda tu locura, estar con nosotros, en este espacio, de verdad, agradecidos, pásanos las invitaciones, de los eventos que tienes, y los compartiremos, en los grupos, claro que sí, mi corazón, Dios los bendiga a todos, si les quiere, gracias Johnny, gracias, muchas gracias, por cierto, les doy el dato, ya en la plataforma, de la librería de formación, está todo esto, que hablábamos, todos los links, y este video, lo vamos a colgar, en unos minutos, así que todo lo que ustedes vieron, lo van a tener ahí, montado también, ok, bye bye, gracias, chao,